Estoy harta de ti, no te entiendo. Un día sí, un día no. Me tienes loca. No me vuelvas a llamar, no quiero saber nada de ti. No quiero nada contigo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? No quiero nada contigo. Llamame qué inquietud. Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz. Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa. Cuando me hablan de ti, la habitación es grande y no hay con quién compartir. Mejor solo que mal acompañó, eso es un decir. Porque sé que si me dieran a elegir, preferiría la pelea, los gritos y los polvos. La pa' que se une en Italia, no me gusta. Si te gano de nuevo a ganarme la lata, te llevaría a la costa a darte un paseo en moto. No hay chance. Si tú compites, no hay chance. Eres la única que hace que me amance. Voy a hacer que tú nunca te canses de mí. Mami, no pierdo la fe. Y aunque no sigas con él, tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver. Sueño que me hablas, bebé. Y aunque despiertes y no estés, no existen razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez. Eres, bueno. No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas. Haciéndolo en mi casa, bebé, cuando no saltabas más primera. ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costeas de la lista pa' chingar. Me echó de menos hasta tu mamá y tú también. Pero siempre lo vas a negar. Echó de menos la pelea, los gritos y los polvos. No sé qué pasó con nosotros. Pasamos del te quiero, a no te soporto. Le llegó septiembre hasta agosto. Mami, no pierdo la fe. Y aunque nací a con él, tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver. Sueño que me hablas, bebé. Y aunque despiertes y no estés, no existen razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez. Bueno. No quisiera molestar. Pero hace tiempo que no sé de ti. Y solo quería preguntar. ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista. Estoy demasiado tarde o no. Buenas noches, yeah.